Vamos a colocarle una cosa que llama display y en este display le colocamos name y en la propia name le colocamos como yo quiero que me lo llamen. Entonces yo quiero que esto se lo reconozcan como department name. Ahí está. Y yo quiero que esta otra del municipio, está el modelo por acá, se me perdió, aquí. Y esta otra quiero que me lo reconozcan como municipality name. Bueno. Ahí está. Municipality name. Ahí está. Seis. Primer arreglo. Que no me aparezcan esos dos. Segundo arreglo. Vámonos al controlador de municipios. Observemos como opera el index. Cuando yo le digo db, vamos a cargar, vea como aquí el index está diferente. El index es el que está creando una variable que llama municipios. Los municipios es que igual al db municipalities. Si yo le pongo, voy a colocarle aquí algo para explicarles esto. Si yo lo dejo así, voy a comentariar esta para que no se me pierda la de abajo. ¿Qué pasa si yo le digo municipio? Acá. Voy a modificar eso. Para que me entiendan, es incluso que es bien importante. Voy a quitarlo de acá para modificar esto. Si yo le digo hasta acá, no se viene en la línea comentariada. Si le digo que los municipios es igual a la base de datos en la conexión de municipios de media de la lista. Me trae todos los municipios. Pero no me trae relacionadas las propiedades que son objetos virtuales. Voy a correrlo aquí, porque me interesa mucho explicarles esto. ¿Cómo? ¿El ID del departamento? No trae el ID. Eso. No trae, sino el ID del departamento, pero el objeto de departamento llega nulo. Entonces, cada que yo quiera hacer una consulta, y la consulta no solamente me traiga los datos básicos, sino que me traiga todos los datos, entonces tenemos que colocarle el include. Si lo hacemos así, entonces vea, municipalities es un objeto nulo, pero si lo corremos acá, vea cómo llegó el objeto. Es una lista que tiene cuatro municipios, y si observáis cada uno de sus objetos de esa lista, vea cómo llega el objeto department. Ah, no, aquí me hizo quedar mal este lugar. Aquí sí. Aquí sí dice Antioquia. ¿Por qué lo incluyó? No, sí los viene. Vea, si los tiramos acá. Sí, y le aparece. Ahí lo trajo completo. Vea, si lo corro. ¿Sabes qué está? Aquí me apareció. Aquí, bueno, puede ser las últimas versiones de Entity Framework, puede que ya lo jalen derecho. Pero hasta donde yo tenía conocimiento, este, así debe llegar nulo. Porque no le estoy colocando el include. Cuando le digo el include, estoy obligando al query que me lo traiga completo. Pero, bueno, señores, como dice el filósofo panameño, Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Es preferible que le pongamos, bueno, como le quité el tulis de allá, hay que ponerle el tulis acá. ¿Listo? Bueno, ahí está. Entonces, ahí le estamos diciendo que nos lo traiga. Ahora, cuando hagamos el create, cuando hagamos el create, tengan en cuenta algo. Él está mandando, cuando mandemos el create, él manda la vista. Pero tiene que armar el combo. Como el combo se arma y se pasa en un objeto que se llama un viewback. Un viewback es un objetito que nos va a servir para comunicar el controlador con la vista. Cuando yo quiera mostrar algo en el controlador, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a mandarlo. Entonces, en el controlador le estamos mandando una lista de departamentos. Ahora, si yo quiero que esa lista de departamentos esté ordenada alfabéticamente, le podemos decir aquí order by y aquí le vamos a poner departamento y le voy a poner por qué campo lo quiero ordenar. Por el de punto name. Epa. Me fui por allá. Estoy copiando aquí. De name. Epa. 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 Sí. Ahí está bien. Ahora, ¿qué vamos? Y en este combo vos, ¿qué le estamos diciendo? Que el código que lo que va a tener es el department ID. ¿Y qué nos va a mostrar? Que nos va a mostrar el name. Si vamos a la vista create, goto view, vemos que él aquí lo reconoce como department ID. Esto no me gusta que lo llame department ID, sino que lo llame es label for, que me le pongan el label department. Este es el nombre del label, no lo confundan con este, que este otro es el nombre, como se llama el view back. El view back le pusimos department ID. Vamos a probar, a ver cómo nos queda de nuevo esto. No lo corran. Les recomiendo que nunca corran el proyecto desde una vista. Siempre corran el proyecto desde una clase. Eso le pega uno mucho susto. Pues no tiene incidencia, pero nos queda más mejor así. Entonces, si nos venimos aquí a municipios, aquí nos quedó el Tales, corran, quitémoslo. Ahí nos quedó en municipios, nos quedan los diferentes municipios. Ah, bueno, creemos otro departamento, uno que esté antes de Valle. Coloquemos, qué sé yo, Sucre. Sucre, eh, Sucre es qué es? Sin celejo. Entonces, ¿cómo? Tolu, Tolu también es de Sucre. Bueno, ahí tenemos el departamento de Sucre. Ve que aquí está ordenado, porque le dijimos que lo ordenara, pero cuando va a crear un municipio, ahora, ya podemos empezar a hacer cosas más bacanas. Uno dice, no, es que ese cruz así está muy barro. Qué bueno que yo aquí en Details me mostraran los departamentos de Antioquia, que yo pudiera adicionales de departamentos municipios de Antioquia. Eso ya requiere conocer, pues, más la herramienta, que es lo que vamos a hacer, creo que en la próxima, en la próxima sesión de trabajo. Entonces, por el momento, lo que quiero yo es crear municipios. Si le digo CREA INEU, ya nos aparece Antioquia, Fundinamarca, Sucre, ordenadito. Entonces, en Sucre, vamos a crear a Tolú. San José de Tolú creo que se llama el nombre completo, ¿cierto? Ahí está. ¿Cómo? Santiago de Tolú. Avin María, se creen chilenos. Bueno, ahí está. Entonces, listo, señores. Ahí tenemos ya nuestro maestro de talla. Ahora, si vamos a la base de datos, bueno, esta es la que yo tengo ya, esta es la que yo hice para, preparando pues, pero nosotros estamos trabajando sobre taxes. Si miramos aquí el diagrama de base de datos de nosotros, verdad que borramos, entonces no hay nada. Venga, empecemoslo a crear de nuevo. Entonces, tenemos siempre, empecemos con las tablas básicas que son User, Roles y... A ver, pues, estas tres. Estas tres son las que me regaló a mí el... el Visual Studio. Voy a hacerle aquí a Autosize y voy a organizarlas aquí un poquito. Listo. Aquí tenemos un User, se relaciona con User y un Rol, también se relaciona con el Rol ID. Esto lo vamos a usar muchísimo. Espererá que lleguemos ahí. Por el momento, aún no. Pero aquí vamos a adicionar las tablas que hemos manejado. Ya tenemos el Property Types, que esta no lo tenemos relacionado aún con nada. Y tenemos aquí otro par de tablitas ya hoy que se llaman los Departamentos y los Municipios. si observáis una cosa muy bacana. Yo cuando le dije que me hiciera esta relación, en ningún momento le dijimos. Esta relación que normalmente uno estaba acostumbrado a Web Forms, que la hacía por allá manito, vea que ya tenemos aquí esta relación y esta relación que le estamos diciendo. Que un departamento aquí se relacionan por este campito. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo bien? ¿O cómo vamos? Tenemos Departments y Municipales. Ahora, hay mucha... Esto hay que estudiarlo. Eso, una cosa es entenderlo, otra cosa es asimilarlo. Vamos a manipularlo. Ahora, es posible, yo me acuerdo que en la universidad cuando yo vi bases de datos, si yo le hubiera puesto Departments a la tabla, la profesora me pegaba. Se supone que las tablas van en plural, ¿cierto? Ahora, si yo le quiero cambiar de nombre a la tabla, puede suceder. no, no, es que me parece barro que estén en singular las tablas. Yo creo que en Microsoft ya le gusta que estén en circular. Si ustedes le quieren cambiar el nombre a una tabla para que la tabla no le ponga porque él por defecto el Entity Framework me la va a singularizar, le pueden colocar una propiedad, un Data Notation a la clase. El Data Notation se llama, si no estoy mal, creo que es Table. Eso, Table. Y aquí en el Table le ponen el nombre que quieren que tenga la tabla. por ejemplo, yo le digo que esta tabla quiero que me la llame Department, no Department. Pueden hacerlo. ¿Listo? Yo no lo voy a hacer, solamente se los dejo ahí como notación. Es posible que mis nombres de tablas no coinciden con lo que yo quiera que me quede en el modelo de datos. Le pueden colocar ese nombre para mapearla de otra manera. Bueno, ahora sí, ya que, ah, bueno, ¿qué nos queda faltando antes de hacer esta que es la carnuda? Recuerden que tenemos que llegar, voy a guardar esto antes de que se me pierda, voy a guardar esto como diagrama entidad-relación. Bueno, recuerden, ya tenemos funcional muchas, epa, esto no es, este que tengo que guardar. Ya tenemos funcional el, nos falta el documentize, que el documentize es para que metamos cédula, registro civil, tarjeta de identidad, todas las cosas, para ya poder crear los contribuyentes. Antes de eso, recuerden, la recomendación que les hice que no estoy siguiendo yo mismo, es no hacer mucho, cada que tengamos algo funcionando, me vengo aquí a, al, al, repositorio y en changes, mira que él nos muestra, vea, ya he cambiado 37 clases. ¿Qué hicimos aquí? ¿Se recuerdan? Hicimos departments, municipios, uno a ratos le manda, le provoca mandar esos comentarios a la mierda y tirar todo xxx, es bueno colocar el cómic, lo que yo hice para llevar un seguimiento de cómo han evolucionado los, los proyectos, incluso, ya cuando manejamos los repositorios con Team Foundation, esto viene relacionado a las metodologías Scrum y usted para hacer el cómic tiene que estar con la tarea que le asignaron en el balón, entonces, es importante empezar a crear cultura con esto, entonces aquí hicimos departamento, municipio, hicimos otra cosa, ahí terminamos los properties, bueno, ahí vamos, voy a hacerle no cómic and sin para que no se memore, sino que mínimo debería ser cómic all para marcarnos, bueno, ahora vamos a hacer el otro modelito que también es muy sencillo, vamos a hacer el de documentize, este es simplemente, este se parece a cuál? al de departamento, ¿cierto? entonces vamos a hacer este documentize basado en departamentos, pues como no soy bobo, voy a copiarme aquí esto y en modelos, ¿verdad? que ustedes vieron, vieron muchas tablas y se asustaron, pero realmente con entity framework nos rinde mucho, yo en una tarde puedo hacer 50 cruces, sus tablas básicas, muerto de la risa, sin necesidad de despeinarme mucho, entonces vamos a crear aquí una clase nueva, esta clase la vamos a llamar la clase de documentize, esta clase de documentize, vamos a marcarle lo clásico que es, vamos a poner aquí cuál es su index y aquí esto es lo mismo, epa, taran, si o qué, vea como nos rinde, entonces a esto le vamos a poner que el índice se llama es documentize, tienes que por eso le dices control punto y la del X te importa con el system component model data notations y la del index se te importa con el system component model data notations schema, listo, esas son las librerías que necesitamos para ese par de cositas, bueno vamos a dejarlo así tarancio, que ahí que nos quedó bien ya los, pero bueno, ah bueno, pero el documentize a mí me gusta colocarle nombre como a personas y a digamos ciudades, cosas de, pero para documentize son cosas, prefiero colocar la palabra description, entonces vamos a ponerle a esto description, entonces aquí nos cambia esto por description y aquí le vamos a poner, bueno, si el display name es igual, no hay necesidad o simplemente le pongo o no se lo pongo, ya ustedes verán como lo van a manejar, listo, y aquí también nos quedó faltando en la clave primaria le vamos a poner que esto se llama documentize, si o que, tarancito, entonces vamos a guardar aquí y ya podemos compilar el proyecto para crear el cruz de tipos de documento, para todo esto recuerda que es para prepararnos para el otro que es el carnudo, que el otro tiene relación con los user y ya tiene muchas relaciones, y ahí vamos, vea que es progresivo, empezamos con lo fácil para luego ir calentando el parche, entonces, en model, ya tenemos el modelo documentize, entonces vamos a irnos a los controladores y vamos a adicionar un nuevo controlador que se llama el, un controlador basado en documentize, que se llama documentize controller, y listo, eso es todo lo que necesitamos hacer, luego de hacer esto, esto se llama pues, en aras de ser muy productivos, vengamos aquí al share, y, ahora cuando tengamos este menú bien perrateado, lo organizamos, por el momento, hagamos lo que sea un desorden completo, entonces ya lo que vamos a hacer aquí es que necesitamos un document types, lo vamos a poner aquí en el layout, así se llama el controlador, recuerde, el último parámetro es el nombre del controlador, la acción que yo quiero que me ejecute, y como quiero que el usuario lo vea, y el usuario lo va a ver como document espacio types, y este document types, aquí tenemos el index, vamos a decirle goto view, y también lo voy a cambiar, que no me gusta que aparezca la palabra index, me embolato con esa palabra index, no sé dónde estoy, es mejor ponerle document types, y ahí vamos, play al proyecto de nuevo, si lo corro aquí, incluso me llega ahí a los tipos de documentos, que es lo que yo necesito, es avanzamos más rápido así, o avanzamos más rápido con webforce, eso es productividad, ustedes ven aquí, ya el menú se nos empezó a perratear, ven, cuando el menú ocupa dos líneas, digo, no me gustó el menú, si, que va a dar un menú así, cierto, vamos a organizarlo de una vez, antes de crear esto, yo aquí en el pastelito, voy a recorrir a mi pastelito, en el pastelito, tengo una cosa, que se llama menús y submenús, aquí, menús, en el menú, en el menú, tengo un pastelito, simplemente me voy a copiar esto, de ley a ley, esto es lo que me arma el submenú, es que si hay unas cosas en HTML, que no me las sé de memoria, entonces vea como es de fácil, crear el submenú, simplemente, vamos a venirnos aquí al layout, y en el layout, voy a dejar, esto,